El amor está en el aire, en el agua y en mi corazón. Así nos descubre Salma Hayek en Instagram el romántico momento que está pasando junto a su marido François Henri Pinot. Un baño de enamorados en el corazón de Costa Rica donde la actriz está pasando unos días de descanso. La hemos visto haciendo fotos y disfrutando de la rica naturaleza del país. Salma es una fanática de los animales y del agua y no ha tenido reparos en mostrarse en bikini en las redes sociales luciendo una figura envidiable. La actriz prepara ya el estreno de El otro guardaespaldas, su tercer largometraje en 2017. El 2 de septiembre celebra su 50 en la mejor forma y con un presente enamorada y feliz.